Hola, les habla Sergio Urbano González. Quiero invitarlos a ustedes a que este 26 de octubre puedan marcar el F-35 por dos simples razones. Primero, decirles que nosotros durante estos 20 años en los ornos hemos avanzado mucho, pero nos hemos dado cuenta también que hay muchos problemas que guían por resolver, y ese trabajo lo haremos juntos. Segundo, quiero invitarlos también a soñar, a ser capaces de construir un orno distinto, a ser capaces de construir un orno distinto, a ser capaces de construir un orno distinto, a ser capaces de construir un orno de futuro, convertir el orno en el eje económico-social de la región de Los Lagos. La línea programática de nuestro trabajo se basa en dos grandes ejes importantes. El primero, lo que tiene que ver con la infraestructura, de cómo hacemos barrios más seguros y cómo hacemos el orno en una ciudad de futuro. Para ello, yo siento que es súper importante hoy día la creación del Departamento de Recuperación y Mantención de Espacios Públicos, que nos permitan a nosotros construir en aquellas áreas verdes que están abandonadas, lugares más seguros para que nuestra familia pueda convivir de forma más tranquila. Hacer barrios más seguros, más limpios y más ordenados, hacen sin duda a familias mucho más felices. La creación de este departamento es súper fácil y sencilla, solamente significa sacar a algunos profesionales del Departamento de Obras de la Municipalidad y poder construir este departamento, por lo tanto son cosas que se pueden perfectamente cumplir. La segunda línea, que es la línea que yo siento que es la más importante dentro de mi programa, que es cómo la participación ciudadana es el eje controlador de la gestión municipal. Y para eso nosotros tenemos cuatro puntos que creemos que son súper importantes y relevantes que hemos transmitido durante esta campaña. El primero, la creación de la Casa del Defensor Ciudadano, que va a ser un lugar donde ustedes van a poder ir a plantear todas sus inquietudes y sus problemas, van a salir con una respuesta y una solución, cuáles van a ser las fuerzas que tienen que tocar. Lo segundo, la creación de los cabildos abiertos. Cómo nuestras autoridades, una vez elegidas, son capaces de volver a la población, a conversar con la gente y a partir de ello hacer un programa de trabajo anual. Y lo tercero, la creación del Consejo Social Municipal, que nos permite a nosotros efectivamente generar mayor participación de la gente en construir un osorno distinto.